Continuando con el tema de enterobacterias y vamos a hablar de otras bacterias que también pueden ocasionar daño a nivel gastrointestinal. Tenemos el género vibrio, donde la especie más importante es vibrio cholera y dentro de las características que presenta la bacteria son vacilos, gram negativos también, por eso se estudian aquí, pero estos son oxidazas positivas, es decir que el papelito cuando yo lo impregne con la bacteria va a cambiar a un color azul o lila-violeta oscuro. Fermentan glucosa y dentro de este género vibrio, a diferencia de otro que son los géneros brusela y pastorela, porque el género vibrio tiene flagelos, estos otros dos no, y el vibrio tiene una forma característica de coma, estas otras dos son pleomórficas. Todos estos son especies de vibrio, sin embargo el más importante es el vibrio cholera que es del que nosotros vamos a hablar más adelante. El hábitat de vibrio cholera no se conoce, pero se sabe que puede sobrevivir sobre el agua salada en estado latente. Hay pocos portadores humanos de esta bacteria. El modo de transmisión es por vía fecal oral, por ingerir agua contaminada de lavado, al nadar, al cocinar o por el consumo de agua potable, y también por ingerir mariscos contaminados o frutos del mar. Sus factores de virulencia, el principal es la llamada toxina del cólera, presenta también toxina SOT, toxina ACE, antígenos somáticos O1 y 0139, hemolicina, citotoxina, presenta flagelos, la quimiotaxis que es un movimiento que tiene la bacteria, musinasa y pilis. La acción patógena es gracias al flagelo que permite penetrar en el moco que cubre las células del intestino delgado para producir infección y las adecinas que van a ayudarle a adherirse a la pared intestinal. La enfermedad que me ocasiona se denomina cólera, principalmente por los serotipos intestinales. Ya he mencionado, la enfermedad es básicamente una diarrea no epidémica y puede haber infección extraintestinal en heridas, en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central e incluso en las vías urinarias o infecciones del tracto urinario. El mecanismo, ¿cómo lo hace? Ingresa por vía oral, logra sobrepasar la barrera gástrica, el pH del estómago, evita la eliminación por el peristaltismo, que es el peristaltismo, ustedes saben que es el movimiento del intestino. Lo evita porque tiene adecinas, entonces se sujeta bien de la zona y luego produce enterotoxina, principalmente la toxina colérica que es la que va a ocasionar el malestar. Los síntomas que podemos observar es una diarrea bastante profusa y acuosa, con posterior deshidratación de la persona, donde se observa inclusive el hundimiento de los ojos y puede haber una baja depresión. Finalmente puede ocasionar muertes y epidemias bastante grandes. En el laboratorio lo identificamos en materia fecal, se utiliza el medio de cariblair, que es un medio de transporte para llevar la materia fecal en hisopos, y luego se siembra directamente en un agar especial que es el TCBS, que se llama agartiosulfato citrato bilisacarosa. También me sirve la gargelosa sangre que tienen los dos, a 37 grados centígrados de 24 a 48 horas. Luego tenemos el género Bruselas, que ya habíamos dicho que son inmóviles, pleomórficos. Ahí tienen la taxonomía. Características, estos son coco, bacilos, gram negativos, pero la tensión de gram no es muy útil, se colorean mal, son inmóviles, no tienen flagelos, son aerobios, requieren de oxígeno y mejor aún, dióxido de carbón. Cada especie tiene un reservorio diferente. La Brusela melitensi, su reservorio es la cabra, Brusela abortus, la vaca, Brusela suiz, cerdo, caballo y renos, Brusela canis, los perros, Brusela neotomae, la rata y Brusela ovis, la oveja. Dentro de la constitución que presenta esta bacteria, tiene el lipopolisacáridos, endotoxina, polisacáridos de tipo B y antígenos en base a proteína. La enfermedad, ¿cómo es que ocurre? La bacteria tiene la capacidad de multiplicarse dentro de las células fagocíticas. ¿Cuáles son las células fagocíticas? Ya hemos hablado de esto, son aquellas encargadas de justamente fagocitar, comer los microorganismos extraños para evitar la infección. Entonces, esta bacteria tiene una capacidad única, ya que puede reproducirse dentro del que se supone que la iba a matar. Ingresa por piel o mucosa, puede ser mucosa digestiva, respiratoria o conjuntiva. Desde ahí llega hasta los ganglios linfáticos, donde pudieran ser fagocitados, las que son fagocitadas mueren y las que sobreviven se multiplican y se reproducen porque tienen esa capacidad y finalmente van a producir una bacteremia porque pasan a torrente sanguíneo que ocasiona la llamada brucelosis aguda, esa es la enfermedad, y granuloma. Hay dos tipos de brucelosis, la animal, que se da en mamíferos domésticos y salvajes, aves, ganado, como cabras, bovidos, ovejas y cerdos. Es sintomática, cuando es sintomática puede ocasionar en los mamíferos orquioepidirimitis, que es una inflamación del epididimo y de los testículos en los machos, y mamitis y aborto en las hembras. En el ser humano ocasiona la brucelosis humana llamada también la fiebre de malta. Requiere de 10 a 20 días para que aparezca la sintomatología en la que hay, es de inicio brusco y hay septicemia porque llega a torrente sanguíneo. Cuando es leve simplemente aparece una febrícula, una fiebre suave. Dentro de la sintomatología encontramos fiebre ondulante, sudoración profusa, pero principalmente durante la noche, alfias, que es el dolor, músculo esquelético, estreñimiento, astenia y una tos bastante seca. Dentro de las complicaciones, si es que llega al cerebro puede haber neurobrucelosis, meningitis, encefalitis y si es que llega al corazón, endocarditis. El contagio puede ser directo o indirecto. El directo se da principalmente por el contacto con material infectado, como el estiércol de los animales que ya hemos dicho que tienen, la bacteria que pueden contagiarse y la placenta de estos animales. Por inoculación accidental, puede ser en las veterinarias que trabajan con estos animalitos, tal vez los pinchan y se pinchan ellos. Por inhalación, al realizar la limpieza de los establos, ya que se generan aerosoles y ahí es donde está la bacteria. También se ha visto en los frigoríficos. El contagio indirecto es por ingestión, ya sea de carne que está contaminada, que es muy poco frecuente, leche cruda o productos lácteos que no han sido higiénicos ni pasteurizados, queso fresco casero que no se ha hecho un control sanitario. El tratamiento de elección es la tetraciclina porque el mecanismo de acción de este antibiótico es intracelular dentro de las células. Se ingresa y ahí es que produce la eliminación, digamos, de los microorganismos. Como esta es una bacteria que le gusta crecer dentro de los fagocitos, pues es el ideal. Si hay resistencia, esta bacteria es resistente a los beta-lactámicos. La epidemiología. Básicamente se considera que la brucelosis es una zoonosis, es decir, que es una enfermedad de los animales donde el huésped, bueno, el hombre como huésped se ha convertido de esa forma solo por un accidente. El contagio interhumano es excepcional, es muy infrecuente. La enfermedad profesional sí es bastante frecuente. Los pastores, los veterinarios, los que están en contacto con esos animales son los que generalmente se infectan. La profilaxis, pues hay que luchar contra la enfermedad de los animales, aislarlos, vacunarlos y pues si ya tienen la enfermedad, eliminarlos y realizar el saneamiento de productos de origen animal como la leche, el queso, la carne, entre otros. En el laboratorio lo identificamos a través de un hemocultivo porque hemos dicho que ocasiona bacteremia, llega sangre, entonces hay que tomar una muestra de sangre o de médula. La identificación me ayuda a la morfología de las colonias, pruebas bioquímicas, serología y obviamente la reacción en cadena de la polimerasia, la PCR que ahora está adaptando de moda. El diagnóstico indirecto, se utilizan pruebas como las rosas de bengala, aglutinación, test de CUMS y ELISA. El género pastorela, ahí tienen la taxonomía, ya habíamos dicho que eran inmóviles, que eran vacilos gram negativos, oxidasa positivo y estas fermentan glucosa también, pero la característica es que no crecen en el lagarmacón que es pese a que son vacilos gram negativos. Todas estas son las especies. Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la que más se encuentra, que es la pasteurela multosida. El hábitat está en la nasofaringe y el tracto gastrointestinal de los animales puede encontrarse en vía respiratoria superior de los seres humanos que tienen una constante exposición con los cuidadores de animales, justamente. La transmisión puede darse por la exposición prolongada o por la mordedura o arañazo de los animales. ¿Qué animales? Perros y gatos, los animales domésticos, los que tenemos en casa. Factores de virulencia. Tiene toxinas y tiene también una cápsula que evita ser fagocitada. La enfermedad puede ocasionar infecciones localizadas después de que hubo el arañazo o la mordedura. Puede ocasionar infección respiratoria crónica, enfermedad pulmonar y contacto con animales. O bacteremia con abscesos. La profilaxis y el tratamiento básicamente sería limpieza de la herida, si es que me ha producido una infección por una mordedura o un arañazo. La penicilina es el tratamiento de elección y ya si fuese resistente o mi paciente es alérgico tienen estas otras opciones. En el laboratorio ya dijimos que vamos a ver cocobacilos o bacilos gram negativos, muy pequeños, pero tienden a ser un poco plemórficos. Hay variedad de formas. Se ven colonias lisas y rugosas en el agar. Algunas presentan hemólisis como la pastorela a hemoliticum. Y con eso se concluye el tema de los vacilos gram negativos que involucraba enterobacterias y los géneros que hemos visto el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!